Siguiendo con la información, ahora nos trasladamos al municipio de Atotonilco de Tula, en donde el gobierno municipal busca fortalecer la dirección de seguridad pública para brindar mejor servicio a la ciudadanía, así lo dieron a conocer durante sesión de Cadildo, en la cual la Comisión de Seguridad se le designó la encomienda de buscar el mejor precio para la adquisición de patrullas. La Comisión buscará que las unidades sean idóneas para ser ocupadas como patrullas, además que dentro de las características su costo de mantenimiento, así como gasto de combustible, sea menor. Los materiales que son doble cabina, pero son de seis cilindros, su costo de mantenimiento es mucho menor, el precio es mucho menor y están altas y entran donde sea. Estas camionetas que tenemos casi similares a estas, nos están costando en un año o en dos años el mantenimiento muy caro, el consumo de gasolina muy elevado. Cabe señalar que el regidor, Manuel Rodríguez Medrano, presentó una propuesta en la cual, dijo, escogió las unidades para dar mayor presencia, ya que los modelos de ocho cilindros y de doble cadena son mejores. El costo superaba los cuatrocientos mil pesos, pero que el concesionario mejoraría el precio si se animaban. Aquí en compañía de nuestro oficial mayor, Jacinto y Roberto, nos desplazamos a una agencia de automotores para que nos hicieran unas cotizaciones. Y este, pues efectivamente aquí tenemos dos cotizaciones. Una es de unidades Silverado y otras de Colorado, pero yo siento que lo que requerimos para nosotros es presencia y necesitamos un pacto. Entonces por ello que, que yo sí quiero, pero voy a decir que a lo que ustedes digan, estamos en pleno y lo que ustedes decidan, las Colorado por ahí se las pasa. Por su parte, el Edil dijo que la adquisición de las unidades se turnará a la Comisión de Seguridad Pública para que busque el mejor precio, para que en lugar de tres pudieran adquirir cuatro unidades. Cabe señalar que la Comisión buscará bajar el costo cotizando en otros estados del país, ya que se dio a conocer que esta zona presenta una tabla de precios mayor que en el sur de la República Mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias!